Bien, en este módulo vamos a ver algunas formas de realizar un mapping. Digo algunas formas y vamos a ver en especial una porque no hay una sola sino que siempre hay distintas formas, depende del software que utilicen. Incluso desde la arena hay distintas maneras. Aquí vamos a ver una que es bastante completa y sencilla para realizar por ejemplo un mapping con una salida hacia un solo proyector digamos pero que queremos como dividir y tirar distintas señales y distintos vídeos a distintas partes de ya sea las formas que tengamos, la construcción que tengamos o bueno en este caso tenemos dos rectángulos en vertical. Entonces lo primero que van a hacer es, bien, nosotros teníamos, sabemos que nuestra salida de proyección es 1.280 por 1.24. En el caso de que no sepamos de qué medidas son la superficie a proyectar hay una forma como un poco más didáctica y práctica digamos manual de hacer el enmascarado de lo que estamos proyectando. En el menú superior en las salidas en output vamos al advance, al output advance y aquí vamos a ver que tenemos output y input. En principio vamos a siempre estar sobre la pestaña input selection. Tener mucho cuidado porque siempre una se confunde o va de una a otra. En el input selection vamos a ver que nos aparecen un slice. Este slice es lo que nosotras vamos a generar cuantos slice queramos para lograr una distintas o digamos múltiples proyecciones y esto puede ser, o sea, esto va a ser el contenedor de nuestros contenidos y puede ser que contenga tanto la composición como también los layers. Uno le puede aplicar la cantidad de layers o composiciones que quieran. En este caso, como tenemos dos rectángulos verticales y no sabemos las medidas, vamos a hacer principio, dos slides vamos a duplicarlo. Con el botón derecho ponemos duplicate. Al uno vamos a, de aquí se pueden correr y mover los slides y vamos a generar como dos rectángulos. Como no tenemos las medidas exactas los estamos haciendo en principio a ojo y luego lo vamos a acomodar en la proyección. Si tuviéramos las medidas exactas según nuestra resolución de aquí en el ancho y en el alto podemos configurarlo directamente con la resolución que queramos. Vamos a tomar el slice 2 ahora y vamos a generar otro rectángulo. En este caso, el slice 1 es 6.40 por 9.14 y aquí en realidad le vamos a poner igual 6.40 por 9.14. Bien, una vez que tenemos los slides ya configurados, desde presets, lo salvamos. Lo salvamos con el nombre que queramos. Map ping 1. Es importante salvarlo porque de esta manera ustedes pueden volver a abrir el proyecto y desde esta misma pestaña volver a importar esta configuración. Así sea que la estén realizando en otro lugar distinto. Save and close. Y cerramos por ahora aquí en las propiedades avanzadas del mapping. Bien. Una vez que estamos acá, vamos a decirle a... Tenemos tres composiciones, tres layers, digamos. Layer 1. Vamos a ir a efectos y le vamos a poner slice transform. De esta manera, cuando en el layer ponemos el slide transform, nos va a aparecer esta configuración. Y de esta manera podemos decirle que el slide sea a qué corresponda. Si al slide izquierdo o al rectángulo izquierdo o al rectángulo derecho. Lo que podemos hacer para tenerlo un poquito más específico es aquí al slide 1 le vamos a poner derecha y al slide 2 le vamos a poner izquierda. Vamos a hacer otro slide más que vamos a duplicar y vamos a ponerlo como... No, miento. Eso no lo vamos a hacer. Lo del tercer slide lo borran. Tenemos izquierda y derecha. Una vez que en el layer 1 depositamos el slide transform, vamos a ir a... En la barra de menú superior, en ver o view, ponemos show slice para que de esta forma nos muestre... Ahí ya está activado, de esta forma nos muestra en las pestañas de la derecha de nuestro software y display todos los slides que hemos creado. Cuando vamos a la pestaña vemos que Screen 1 tiene izquierda y derecha. Entonces, en el layer 1, una vez que agregamos el efecto que es slide transform, le vamos a decir al layer 1 que es el rectángulo derecho. En el layer 2, lo mismo. Slide transform, lo depositamos en el layer, lo aplicamos. Una vez que lo aplicamos, vamos a slice y le decimos que es el izquierdo. Y en el layer 3, igual, slice transform, lo aplicamos al layer 3. Una vez que lo aplicamos, vamos a slice y vamos a aplicarle ambas pantallas, la izquierda y la derecha. Ahí aparecen izquierda y la derecha. Por lo pronto ahora no tenemos... No vemos nada en la salida. Y vemos que está full. Entonces, ahora vamos al advance nuevamente. Y vamos a ir ahora sí al output. Bien, en el output vamos a ver que tenemos un formato que es show in output y ponemos show slide grid. De esta manera podemos ver nuestro slide 1 y el slide derecha, digamos. En la salida vemos que está también ahí, vemos derecha y salida, izquierda y derecha. Entonces, ahora tenemos que ajustar nuestros slides al tamaño correspondiente de cada rectángulo vertical que tenemos en la pared. Hay una forma de hacerlo que es, bien, o moviendo por completo o con shift se mueve en escala, en el cuadrado. Más bien, vamos a tener un cuadrado o se pueden editar los puntos. De esta forma podemos tocar cada máscara, cada punto, cada vértice, cada esquina de manera independiente. Entonces, una vez que tenemos el izquierdo, vamos a mapear. A mapear y vamos a generar exactamente el rectángulo vertical, el rectángulo vertical que tenemos en nuestra superficie. Bien, eso es el izquierdo y ahora vamos a ver el derecho. El derecho. Perfecto, siempre hay que ver que en este caso es difícil hacerlo de una persona sola. Siempre está bueno tener alguien con quien ir viendo si se está bien mapeado o no. Y ver como aquí tenemos la grilla, ver que las líneas de la grilla, las verticales y las horizontales queden alineadas, digamos, no en diagonal. Porque si estuviera en diagonal nuestro material va a salir deformado. Entonces, por eso es importante esta grilla que ponemos aquí en la salida, en el output. Para que el material no nos quede deformado. Y quede con su relación de aspecto correspondiente. Ponemos save and close una vez que tenemos bien, save. Y ahora... Vamos a ver, en el layer 1... Habíamos dicho que era nuestro derecha. Y ahí tenemos nuestro material derecho. En el layer 2 dijimos que era el izquierdo. Si ponemos, ahí está el izquierdo. Este, este... Le vamos a poner siempre... Fill o stretch. No, stretch no sería, sería fill. Si tiro también un color aquí... Va a quedar. Esta imagen es un poco más pequeña, por eso queda más pequeña. Pero siempre se puede ajustar del clip, de las características del clip independiente. Si tiramos un color... O un strobo, igual. El strobo lo vamos a poder fill. Stretch. Y ahí está. Y en el layer 3 pusimos composición. Por lo tanto... Las dos... Layers, las dos izquierda y derecha. Tanto el slide izquierdo y el slide derecho están configurados. Entonces de esta manera podemos, entre los distintos tipos de layer, generar las combinaciones que queramos. Entonces tenemos layer 1, layer 2 y layer 3 ya configurados de esta manera como izquierdo, derecho y la composición completa. Esta es una de las formas que hay para generar un mapping. Si queremos en nuestra superficie disponer de distintos tipos de superficies dentro de la misma proyección. Esto es solo con un proyector. En este caso también se puede jugar con texto, bien sea izquierda. Bueno, y así.